Desde la Escuela Municipal de Patín tenemos desde los cuatro años, infinita. Generalmente los que vienen son mujeres, ¿sí? Y bueno, ahora se trabaja mucho en familia, si has visto. Vienen muchas mamás a colaborar y ayudar a los nenes. Estamos los sábados de 9 de la mañana a 10 y media, los principiantes, de 10 y media a 12 el intermedio, y los miércoles vamos a tener, a partir del otro mes, vamos a tener de 6 a 7 los principiantes, de 7 a 8. Los intermedios de 8 a 9 las adultas. El año anterior ya teníamos un horario de adultos y bueno, este año es como que se acoplaron mucha cantidad de mujeres, entonces se ha agregado un horario más. La actividad es totalmente gratuita, la verdad es que necesitamos patines, o sea, la Escuela Municipal tiene patines, pero también ahí le pedimos a los vecinos, que por ahí los chicos han crecido y que ya no utilizan los patines. Pueden ser, son indistintos, pueden ser los extensibles, que son los que más necesitamos en este momento, porque tenemos muchos nenes de 4 a 7 años, tenemos 20 niños más o menos, y nos hacen falta patines. Y después, bueno, a medida que las familias ven que los niños les gusta la actividad, hacen una inversión en un buen par de patines. Que lo acerquen a la Escuela Municipal de Patín, porque la verdad es que, como estamos en este barrio, los chicos se manejan mucho y tenemos más o menos 80 alumnos. Desde hace 3 años es que las mamás se han organizado y tenemos una linda actividad, la verdad que cada vez vamos progresando. Todos los vecinos que tengan niños que quieran participar en la actividad, que vengan siempre acompañados el primer día con los papás. Y bueno, y de ahí vamos diciéndoles los horarios, los días y horarios. Municipalidad de Villa Langostura La Escuela Municipal de Villa La Escuela de Villa La Escuela de Villa